¿Qué es la disfasia? La disfasia es un trastorno grave de la adquisición y organización del lenguaje oral, que se puede caracterizar por la casi ausencia del lenguaje oral, en los casos más graves, o por un desarrollo cualitativa y cuantitativamente muy deficitario y por dificultades importantes en la letoescritura. Características de la disfasia. Las características, son las siguientes. 1. Importante retraso en la aparición de las primeras etapas del lenguaje, las primeras palabras tienen lugar a los cuatro años y las primeras juxtaposiciones, a los cinco años. El desarrollo del lenguaje está alterado de forma severa, afectando a la capacidad para producir y comprender el habla o lenguaje, tanto en la forma, fonética, que constituye los sonidos de los fonemas del lenguaje, y fonología, que constituye todos los fonemas de los que se compone una determinada lengua, como en el contenido, semántica, que es el significado del mensaje lingüísticamente expresado, y en el uso, la aplicación del lenguaje en la vida ordinaria. Todas las dificultades se dan también en el lenguaje escrito. 2. Evolución lingüística que no respeta el orden ni las etapas del desarrollo normal, con una estructuración lingüística cualitativamente diferente. Los problemas del lenguaje suelen ir acompañados de otros problemas psicológicos, hiperactividad, aislamiento social, conductas estereotipadas, etc., sociales y educativos. La evolución, es pesimista y a largo plazo. Factores etiológicos. En cuanto a los factores etiológicos, causales, son desconocidos, aunque probablemente tenga una gran implicación la genética. Necesidades educativas especiales. Por parte de las necesidades educativas especiales de niños con disfasia, hay que trabajar el lenguaje oral, comprensión y expresión en forma, contenido y uso, hay que trabajar el lenguaje escrito, recuperación de los errores sintácticos, gramaticales y ortográficos, hay que trabajar y desarrollar repertorios básicos, como la atención, la imitación, la percepción, etc. En la respuesta educativa los principios son principio de intensidad y larga duración, principio de precocidad, contextualizar los aprendizajes, primar los aspectos funcionales del lenguaje sobre los formales, principio de multisensorialidad, oído, vista y tacto, principio de referencia al desarrollo normal, y principio de ajuste a su tiempo de respuesta. Si el video te gustó por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo más trabajos así.